Soy de Navarrete.com Soy de Navarrete.com Miren, voy a subir el siguiente comentario A veces los funcionarios públicos de este municipio de Navarrete Tienen la percepción de que los que hacemos comunicación Estamos prejuiciados contra ellos Y no es así Lo que pasa es que uno se molesta Cuando ve que las cosas no las hacen Como deben de hacerla Hace aproximadamente una semana y algo Que el ministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo Anunció a todo el país Que el gobierno de Danilo Medina Eliminó totalmente la cuota de recuperación En los hospitales del país En el municipio de Navarrete Parece que tenemos un ministerio de salud aparte Porque en el hospital doctor Alillán Fernández Eso no ha sido Esa orden, esa disposición del gobierno No ha sido acatada Digo esto porque en la mañana de hoy Me tocó a mí Ir a buscar unos certificados médicos Si se le puede llamar así A la hojita que dan Un certificado médico Y por cada hojita cobraron 30 pesos Quizá la suma de dinero es insignificante Si uno lo ve de manera particular Pero cuando lo vemos de manera general Uno dice ¿Y en qué van a invertir todo este dinero? Si ya desde el Ministerio de Salud Pública Han dicho que eso está totalmente eliminado Las cuotas de recuperación Miren, eso es una hoja Papel bono Quizás De una calidad regular Una hoja 8,5 x 11 Una hojita así Similar a esta Que más bien era una fotocopia Una fotocopia Había una empleada En un escritorio El nombre fulano de tal 30 pesos El nombre fulano de tal 30 pesos Y la gran cantidad de estudiantes Que han pasado Por el hospital Buscando un supuesto certificado Que yo creo que son De las De las Trabas Burocráticas Y exigencias Que hacen las instituciones Para inscribir un muchacho Un alumno En un centro educativo Que le ponen dificultades Y uno se pone a pensar En el Liceo Pedro María Espaillana Tanda matutina Vespertina y nocturna Tiene que haber una matrícula Que sobrepasa Los Dos mil Estudiantes Y si a cada estudiante Le Tienen que buscar Un certificado médico 30 pesos Estaríamos hablando De 60 mil pesos Y esta gente Siguen cobrando Se supone Que el gobierno Dijo Que eso quedaba Totalmente eliminado Cuando reclamé Me dice No me lo dijeron A mi Pero escuché Una de las empleadas Que dice Pero que es que Eso es Un asunto particular Pero cual es la particularidad A donde va ese dinero No va a la administración Del hospital Doctora Lina Fernández Por eso es que Esa institución Ha estado bajo Cuestionamiento Constantemente Porque hay que Hay gente Que le gusta muchísimo El dinero Por eso fue que El hospital Fue intervenido Por la dirección Regional De salud pública Porque Se le está dando Un mal manejo Luego otra empleada Dijo Ah pero es que Esta gente Quiere que le den Todo gratis No No es la gente Que quiere que le den gratis Es el gobierno Que dispuso Que ya eso Había que eliminarlo Las cuotas De recuperación Treinta pesos Por un certificado Que yo digo Que no es certificado Nada Porque al que va allí No lo chequean No le dice Mire usted sufre de esto No Solamente Dame el nombre Porque es un Un modelo estándar Que hay Verá Para Y hay una persona Ahí El nombre Fulano de tal Si son Dos o tres muchachos Que usted tiene Son noventa pesos Sesenta o noventa pesos Y estamos hablando Que en el liceo En el liceo Pedro María Espaya Solamente Solamente En el liceo Pedro María Espaya La matrícula De estudiantes Sobrepasa Los dos mil estudiantes Estaríamos hablando Que dos mil estudiantes Serían Sesenta mil Y los estudiantes De secundaria De los colegios Privados ¿Eh? Y una hoja Ocho y medio por once Una fotocopia Lo que sale Es por un peso Y quizá En un establecimiento De estos comerciales Que cobren dos pesos Por una fotocopia Pero en el hospital Están cobrando Treinta Treinta pesos Hice lo posible Por conversar con Porfirio A ver que Cuál es la explicación Que da Porque ellos Tienen para todo Tienen una explicación Entonces yo Salí del hospital Con la idea De que Hay dos Ministerios de salud Pública El que funciona Allá en la capital Y el que funciona De manera particular En el hospital De aquí De Navarrete Caramba Por razón Constantemente Está en la picota Pública Es que le gusta Demasiado el dinero Voy a compromisos Comerciales Retorno en breve Soy de Navarrete Punto con Soy de Navarrete Punto con